Región de tierra caliente, todos sus alrededores Esto te estoy controlando, para que todo esté en orden Me gusta ser muy derecho, no me gustan las traiciones Yo no secuestro ni robo, si estás limpio ni te bañes Solo hay que cumplir las reglas, todos los que andan en jales No digas que venden leña, si vendes mota en costales De todo hay que estar consciente, lo que se vive hoy en día Zapatero a sus zapatos, el huétero a su sandía Y en los negocios prohibidos, a cooperar palomía Sé que hay muchos impostores, que en mi nombre han secuestrado Yo soy un hombre de honores, derecho y muy respetado Cuídense que los descubra, porque hasta ahí la contaron Fui nacido en que un humilde, me abrazaba la pobreza No le hago mal a mi gente, los ayudo hasta donde pueda No se me pasen de listos, o miran las consecuencias De todo hay que estar consciente, lo que se vive hoy en día Zapatero a sus zapatos, el huétero a su sandía Y en los negocios prohibidos, a cooperar palomía No lo sabes, no lo pocoooosa No se me pasen de listos, no lo algo extraño Para te perderte, conmigo y conmigo No te perderte, conmigo Si no loаешь y conmigo No te perderte, conmigo